Así es, mira, bueno, pues como ya lo hemos dicho de manera pública, la Popo Bike se efectuará en octubre, en su fecha programada, como se tenía agendado, estamos haciendo los últimos recorridos, lo único que hicimos fue modificar la salida, el punto de salida y meta, y bueno, estará siendo exactamente frente al ovni. Un día previo tendremos precisamente la carrera de la mujer y la Popo Viquita, que son actividades en torno a esta gran carrera, esta gran carrera de montaña, que bueno, se estarán efectuando aquí en Metepec, en el punto conocido como ovni. Es correcto, es una recomendación que nos hicieron precisamente todos los elementos de protección civil, en fin, no es conveniente en este momento arrancar un evento de esta magnitud aquí en el centro, pero esperemos que el siguiente año todo vuelva a la normalidad. Un circuito de entrada y salida, van a estar en operativo nuestros compañeros de vialidad, es muy importante seguir sus consejos, y tenemos ya las salidas de flujo muy bien diseñadas, pues para que no represente mayor problema, solamente es de paso, obviamente será un paso por Metepec, por dos calles de manera específica, que creemos no van a causar ninguna molestia, y el estacionamiento será precisamente en Lomas de Istepec, de Metepec, donde bueno, tenemos ya un espacio designado personal que estará guiando y ayudando a los participantes y a los espectadores a que puedan encontrar un espacio y mucho campo, un lugar muy adecuado para poder estacionarlos, y bueno, no causar molestias aquí en lo que es el primer cuadro de Metepec. Mira, calculamos que alrededor de unos 8 mil visitantes, más de 2 mil 500 participantes, un aforo vehicular de entre 1 mil 500 y 2 mil vehículos, que estaremos trabajando ese día para que quedan en todas estas áreas que previamente ya se designaron como estacionamiento.